El gran desfile, el gran desfile que recorre todo el centro de Villa General Bengrano, arrancando allá, por el lado norte de nuestra localidad, por la rotonda conocida como la del Cete, ahí cerca de Otilia, pasando todo por el centro, llegando acá de Corrientes y desembocando aquí, en el bosque, los pioneros. Están ingresando, pasarán por frente del escenario y a posterior subirán aquí para poder prepararnos para el primer espiche de la jornada de este segundo día del October Face Argentina. Bueno, mientras va llegando, nos vamos preparando, vendrá Susi, el monje negro, vendrán las banderas de los países. Vendrán el pueblo de Villa General Bengrano, junto a sus trajes típicos. Y está llegando aquí al escenario del October Face Argentina, el monje negro y los salchichardos. El monje negro representa a los antiguos monjes que tenían la responsabilidad de elaborar la cerveza en la antigüedad. Está personificado por una dama que es de nuestro pueblo, ella es Susi Slotzer, y es nuestro monje negro desde 1979. ¡El aplauso para Susi! Y llega el estandarte de la October Face Argentina, el estandarte de la fiesta de la cerveza, nuestra fiesta que nos hermana y nos reúne laboriosamente como pueblo. Argentina y Alemania se hermanan y abrazan fraternamente en la fiesta de la alegría, portada por el señor Jorge Donadelo y Sebastián Sala, el intendente municipal, junto a su señora. El aplauso para recibir al intendente de Villa General Bengrano, Sergio Daniel Favot, y su esposa Pierina Vidano, quienes se hacen presente en las más importantes de nuestras fiestas. Estamos disfrutando de esta October Face Argentina, que ya es una realidad. Bienvenido Alex, bienvenido. Bienvenido, Gabi también, a todos bienvenido. Rui, de Catamarca. El pueblo de Villa General Bengrano y sus trajes típicos. Con orgullo la gente de nuestra villa, son los portadores y transmisores de la cultura alemana que caracteriza a nuestro pueblo. Llega también los chicos del Centro de Comercio con la bandera de Alemania. Llega también la bandera de Córdoba, la de nuestro país, Argentina, para disfrutar de este momento de Algarabía y la inauguración de la segunda jornada del October Face Argentina. Se acerca, Maxi, el Centro de Danza Centro Europeo, EMSIAT. Este grupo, oficiado por la JAP de Villa General Bengrano, interpreta las danzas tradicionales de Centro Europa. Son vecinos de nuestra villa y los saludamos con un gran aplauso. El Cuerpo de Danza Suiza Alpental. Cuerpo de Danza Suiza y Gasterizadas Alpental debutaron en el October Face del año 2015 en un grupo de amigos que disfrutan de este arte de bailar. Ya están todos, casi todos sobre el escenario. La asociación Rosamunde. También saludos. Recibimos a la asociación civil de tradiciones germanas de Villa General Bengrano. Rosamunde, cuyo nombre germánico significa protector glorioso, en alusión al trabajo que se realiza día a día para mantener vigentes las tradiciones germanas en nuestro pueblo. Muy bien, y llega el carrito chocero de Rosamunde, también con la cerveza, y el otro carrito con los músicos. Seguimos recibiendo a Rosamunde. ¡Ven, ven, ven, ven! Decidando en esta gran jornada, la agrupación de trajes tradicionales alemanes de Villa General Bengrano, ATA. ¡Ven, ven, ven! Esta asociación adherida a la asociación Rosamunde surgió en el 2015 con la intención de preservar y difundir los trajes típicos de los pioneros germanos de Villa General Bengrano, con características propias y actuales. Su lema, costumbres y trajes tradicionales que deseemos conservar para honra de los mayores y ejemplo de los más jóvenes. Saludamos a Rodolfo Di Fietro, que nos acompañó con la acordeón también en el desfile, desde el centro, aquí al predio. Le damos la bienvenida al escenario también a Gerardo Yungue y la familia. Y la bienvenida, Maxi, a Corn Blume, el grupo de baile infantil de Villa General Bengrano. Bienvenidos a la segunda jornada del October Face Argentina. Ya estamos casi completándonos y nos vamos preparando para el primer speech de la jornada. Seguimos recibiendo delegaciones. Se acerca Austria. Vida General Bengrano. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 siguen en el desfile por el frente del escenario, seguimos recibiendo a más delegaciones, más colectividades, más asociaciones, esto es Vila General de Grano en octubre, en esta primavera que florece cada año al ritmo de la cerveza de nuestros productores. Bienvenido Rosamunde. Siempre manteniendo las tradiciones en el centro de jubilados de Vila General de Grano. Todos presentes en esta segunda jornada del Octoberfest. ¡Venga, Argentina! La escuela de folclores, raíces serranas, de Villa General de Grano. ¡Qué producción la de raíces serranas! ¡Bienvenidos! ¡Qué puestas de Argentina en esta edición! ¡Cemidero que es realidad de las danzas folclóricas de nuestro país! Con raíces serranas, sumado como siempre al desfile y hoy con esta performance. El folclore argentino prospera en nuestra querida Villa, que es fusión sincera de todos los pueblos y culturas. ¡Escuela de folclores, raíces serranas! ¡Gracias! 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 Y sigue ingresando delegaciones, los colores que llegan aquí al escenario mayor de la octubre fecha argentina. Momento de recibir aquí frente al escenario la Asociación Suiza de Villa General Begrano. Con sus atendos típicos y tradicionales, campanas van anunciando su paso. La Asociación Suiza trabaja, entre otras cosas, para fomentar el intercambio laboral y la capacitación para jóvenes de Villa General Begrano, con la que mantiene una gran hermandad. Suiza presente en la October Fecha Argentina. Bienvenido a este escenario que vibra con este octubre fecha. El sonar de las campanas tan típico de Suiza, anunciando su llegada aquí al bosque de los pioneros. Suiza en la October Fecha Argentina. Esta es Villa General Begrano, en octubre, edición 54 del October Fecha Argentina. Seguimos recibiendo a más integrantes de este desfile, para luego ir al plantado del Maewaun y dejar así inaugurada la fiesta de este año 2017. ¿A qué esperamos, Maxi? Y esperamos a la Asociación Italiana. Esperamos también por la Asociación Austriaca. Esperamos por Holanda. Delegaciones que forman parte del color de esta fiesta nacional de la cerveza. Llega la orquesta. Llega Silbertal. Silbertal, Orchester, presentes. Ya forman parte también del repertorio, del clásico repertorio de la fiesta nacional de la cerveza en Villa General Belgrano. Y seguimos con el desfile. Llega Italia La asociación italiana Además de los primeros alemanes pioneros en la historia de nuestra villa Los italianos tuvieron una importante presencia En la construcción de este pueblo de las culturas Y aquí están representados por sus descendientes Italia, presentes en la Octoberfest Abrazamos esta conectividad que ya se acerca al escenario Hoy en la describía Maxi, los italianos de nuestro pueblo Desde los más grandes a los más chicos También acompañando sus culturas Barco ideal, acompañados por el sol, el clima Para disfrutar de gran manera esta jornada La segunda de esta edición 54 De la Octoberfest Argentina La edición de las hermandades de vida general del grano Y seguimos con este recorrido Con este gran desfile que propone nuestra fiesta La gran fiesta de Villa General del Grano Italia Italia, 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 Italia Representado por grandes referentes de nuestro pueblo Más italiano que Francaroni Delia También presentes en la Octoberfest Argentina Holanda Francia también Holanda a modo de presentación de los Países Bajos La mayor parte del país es conocida como Holanda El reino integrado por seis islas Cuya capital es Amsterdam Tom trae la bandera de Holanda Y aquí llega El ballet Sevilla y Triana España dice presente Con el ballet Que cumple 28 años Y participa de manera ininterrumpida En la Octoberfest Y demás piezas de Villa General del Grano El grupo Guadalquivir La magia de España Su folclore y palos flamencos Brillan como el colorido de esas niñas y jóvenes Pertenecientes a la Escuela de Arte de Villa General del Grano Grupo Las Majas Grupo de Danzas Españolas Las Majas de Villa General del Grano Presentes desde hace 17 años En la Octoberfest Y en todas las fiestas locales Transmitiendo el arte y la pasión flamenca Que alegría tener en este escenario Al monje negro A San Salchichardo La Salchicharda Las banderas de Argentina Alemania La de Córdoba Los pueblos hermanados del mundo En este escenario Italia, Austria, Suiza Faltaba una bandera latinoamericana Y aquí llega Es Orden y Progreso Brasil Con la delegación de Blumenau Del Estado Santa Catarina Con un infiltrado allí junto a Ingo Pence Nuestro secretario de Turismo Y la Chomotorrat Bienvenidos Ellos nos visitan desde Blumenau, Brasil Forman una de las bandas más tradicionales De la interpretación de la cultura germánica Se caracterizan por adaptar utensilios cotidianos Para hacer música Representando así La creatividad de los primeros inmigrantes Que llegaron al sur de Brasil En 1824 Jomotorrat actúa hoy También en el escenario céntrico Y mañana lo tendremos aquí En este escenario La delegación de la colonia alemana Que es una gran ciudad 300.000 habitantes Que los visita en esta edición 2017 Tenemos también Al estudio de danzas árabes A ver Maxi También Seguimos recibiendo Aquí frente al escenario De la October Face Argentina A la asociación polonesa Que llegan desde Rosario Bienvenidos A este escenario A esta nuestra fiesta Que compartimos con todos ustedes Ellos Pertenecen a la centenaria sociedad polonesa Dombolski De la ciudad de Rosario El Instituto de Danzas Aymará Nos visitan desde la provincia de San Juan Donde se encuentran las instalaciones De este instituto Que cuenta con un amplio abanico de disciplinas Entre ellas Danzas españolas Danzas árabes Folclor argentino Ritmos latinos Entre otros El valet de Godoy Cruz El valet oficial De la municipalidad de Godoy Cruz Bienvenidos También el valet Ucranano Rock Solana Bienvenidos A este escenario También María Daglio Danzas Estudio Soham Desde la ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires Conjunto De danzas y música tradicional Irlandesa Egre Es el nombre con el que los irlandeses Amaban a la isla de Irlanda A la asociación de grupos folclóricos germánicos Del valle medio de Itajay Esta asociación fue creada en 1993 Con la finalidad de promover la integración Entre los grupos de la región de Blumenau Santa Catarina Brasil También le damos la bienvenida a Maxi A quienes pasan en este momento Frente al escenario Al centro arzuano melidense Una vez más En el October Festa Argentina Desde Rosario El centro arzuano melidense Es una entidad gallega fundada En 1935 Por integrantes de las comarcas De Arzuá y Menide Dos pueblos importantes En el camino De Santiago de Compostela En la provincia de La Coruña Su misión es difundir la cultura Las costumbres, el folclore Y los valores Le damos la bienvenida A la asociación familia Molizana de Rosario Otra de las colectividades que nutre Esa gran fiesta de colectividades Que distingue a la ciudad portuaria de Rosario En la provincia de Santa Fe Gracias por vuestra presencia Y seguimos recibiendo A más asociaciones Que forman parte De este primer desfile Y pronto Aquí sobre el escenario De la October Festa El primer espiche Al ritmo de Timier Musicante Como siempre Los cuatro fantásticos Ricard Berti Rudy Y Pablo Poniéndole La alegría A esta primera jornada A este primer desfile En la segunda jornada Del October Festa Bueno Rosario Central Presente Vamos necesitando Las manos Poderosas Para el plantado Del nuevo Para poder Dar inicio Luego A la ceremonia Del espiche El bretzel Más música El baile La cerveza compartida Esto es vida General Belgrano Los chicos Del Ministerio De Turismo De la Nación Están por Hacer uno De los audiovisuales Con nuestro espiche Los chicos Del Domo 360 Gracias Por estar Acompañándonos Como así también A la prensa Que ha llegado Desde la provincia De Santa Fe De Mendoza Y desde distintos Rincones De nuestra provincia De Córdoba Y pegadito Estarán aquí Los monjes De Munich Que nos traen La tan ansiada Y esperada Cerveza Para el primer Espiche De la jornada Bueno Ahí Berti Berti Bien Vamos 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 Que se viene El plantado Del Mayhans Sí El árbol De la corona De la fiesta Que va a indicar Que en este pueblo Ha comenzado La fiesta Vamos por aquí Por este lado Por el lado Izquierdo Del escenario Varias manos Necesitamos Estamos A la derecha Del escenario Mientras Se va preparando El barril Los monjes De Munich Los es fichadores Para una vez Concretado El plantado Del Mayhans Nos vamos Al es fiche A ver A ver A ver A ver Necesitamos gente Con fuerza A ver A ver A ver A ver Vamos Que Vamos Que hacen Falta manos Además Para que no pasen Para el otro lado Se viene El plantado Del Mayhans El árbol De la corona Que indica Que el pueblo Está de fiesta Esto es Villa General Belgrano Vamos a hacer Conteo También Para que puede Manar Esa fuerza Que tienen En sus brazos Y poder Ejecutar Este acto Algunos Bien regados Dos Tres Vamos 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 Fuerza 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 Va el plantado Va el plantado Ahora hay que Sostenerlo Y la banda Puede acompañar Con música Y así Villa General Belgrano Está de fiesta Oficialmente El pueblo Está de fiesta Villa General Belgrano Vive Una nueva Octoberfest Como Como te extrañamos Querida Y a ver Vamos con los jarros En el aire Se preparan los jarros La jarra Los vasos El envase El envase vacío Quiere ser llenado El pueblo Está de fiesta Villa General Belgrano Es una fiesta Y ya se viene Se viene Se viene El espiche Y ahí vamos Estoy aquí Y se creen De nuevo La Octavente Octavente Número Agarró la pala El intendente No Sacales votos Mata el secretario De gobierno Agarró la pala Bentsuzi Hermón querido En un édito Irrepetible Guillermo Frédis Agarró la pala Para este Plantado Del magia Todos 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 Quieren El pueblo De fiesta El pueblo De las culturas El pueblo De Villa General Belgrano Con el plantado El micrón Oficialmente Nos dice Que el pueblo Está de fiesta Y el himno De la Coverfest Con Inviar Musicante Este es el plantado De Maestro Que se ha concretado Ahora podemos continuar Con todos los otros Ritos especiales En la continuidad De esta fiesta Y vamos Esperando A los monjes De Miones Todos 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 Presentes En este Primer Desfile Y a posterior El primer Esfile De la jornada Recordemos Que con el correr De la tarde Allá pasada Las seis Y media De la tarde Estaremos Disfrutando Del segundo Esfile De la October Fez Argentina Y que día Nos acompaña El hermoso Sol Brinchando Arriba Del bosque De los pioneros Traténdonos En calor Para bajarla Con una rica Cerveza Se van preparando Quienes tienen que acercar A este escenario El bosabarril Para el expliche De este mediodía Y se viene Pablo Por favor Abremos una calle Para que se acerquen El bosabarril Permiso chica Para aquí Lunes Lunes llueve Lunes, martes, llueve Más al centro Alan O Kevin Hacemos el lugar Vamos Kevin Más allá al frente Apúntenle Como que le apuntan A Guillermo Controne Mire El punto de referencia Guillermo Controne Bueno Les pedimos A los padres Que están con menores Frente al escenario Que por favor Los alejen A los menores Que están frente Al escenario Porque se viene Se viene Se viene Se viene El espiche Y a los menores Que están arriba Del escenario También Por favor Cuidado con los niños Para que en la pequeña Avalancha No salga nadie Golpeado A ver Vamos Es piche Es piche Es piche Es piche Tenemos el primer monje Ha llegado sin nada ¿Cómo sin nada? El primer monje Llegó sin nada A ver Qué pasa Con el segundo monje Dice que hay que Llamarlo más fuerte Porque no escuchan Vamos Que se viene el barril Vamos Es piche Es piche Es piche Es piche Es piche Marte Llega el barril Rosabonde Otro de los barriles Que hemos preservado Para este speech Hoy Es el turno De Kevin Vídense Ayer el papá De Kevin Eddie Vídense Bueno Realizó Un piche Tremendo Vamos A ver Cómo viene Ese legado Bueno Iniciamos El conteo Vamos Fuerte C No 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 Hay gente Que no entiende El alemán Pablo Que no hay fuerza Falta polenta Dice el fichador Una versión alemana De falta De fortaleza Vamos Diez Nueve Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Barril Es pichado Es pichado Barril Es pichado Envídate General El grano Segunda jornada En october Fecha Argentina Ya en marcha Ya en marcha